¿Qué pasó para las tortillas? Ahí va San Ratoncito Y de repente Me está llamando mi ex Y yo no sé Y mira ratoncito Tienes la suerte Ella me dice que me quiere Mr. Rato Debe ser Mr. Rato Debe ser Y mira lo que son las cosas Cualquiera de nosotros quisiera que le llamara a su ex Pero tú tienes la suerte Con un vento rojo Hace bailes Vive en Amozó Tiene bigotes Tiene bigote bonito tu ex Y cabenganza Y sal Para la venta Ratoncito Los que no saben a qué Saber Que vamos a dar Vamos a gris Sambalajerito a la voz Siempre con la maria Buen chorlanito Sabó la bella yuy Para al espeje ya Y está ya Y yo no ya yo Y ella dijo que La niña manjada Y yo Su blanquido manjero Torrano Para choque y chocho de don A la gran Y yo no ya 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 no Chavaco sin cerebro, chavo, chavo, me reclama Mi tubo me encima, no se cuide, poco luz Yo no me extraño, sonrisas, siempre para siempre Maldito soy, tiene más de apreciar Yo soy un poquitísimo, yo soy un poquitísimo Me pongo un sorriso a mi payasito aquí Maldito, molestas, los gorros son rosa Y sabes que me da Dice Que se escucha bien fuerte A ti conmigo Maldito, siempre para siempre Maldito, siempre para siempre Maldito, siempre para siempre Maldito, siempre para siempre ¡Ahhh! ¡Hola! Ratoncito Le está llamando a su beba El del vento rojo ¡No! ¡Añadlo me de siempre! ¡Para no se ofrece el barrio Fania! ¡No me subieron! ¡Las van las unidas! ¡Para no y con un pequeño como yo! ¡El famoso Luis! ¡La duele es yo! ¡Princesita Kelly! Los pintamos que pensan acá Yo por fin de veneno de la noche Y los borros al tapas ¡Pap! ¡Las vistas ya le ven! ¡El fui yo! ¡Bienvenido soy Itán! ¡Para creer y dirigirla! ¡Cristia! ¡Malditos inocentes! ¡El poco malditos del rico! ¡Sonrisas! ¡Zapabrigo Z! ¡Para chachavitos del desmante! ¡Para mí! ¡La pequeña pocoyó! ¡Para duele es pro si siempre con la paz! ¡Este es mi! ¡Vos! ¡Vos! ¡Las bromas son quiteras de mi! ¡Han tenido sus adictos en las piernas de su! ¡Ahora no! ¡Para chavitos del desmante! ¡Para chavitos del desmante! ¡Aquí a mi! ¡Aquí a mi! ¡Aquí a mi! ¡Extraña! ¡Monse mozco! ¡Estoy para tu mar! ¡Para chavitos del desmante! ¡Para chavitos del desmante! ¡Extraña! ¡Extraña! ¡Pero es tu pato! ¡Las chicas de momento! ¡Las mejores organizaciones! ¡Estás que amar! ¡Aaah! ¡Extraña! ¡El famoso chocón! ¡La raza loca! ¡Saca el sobal de Opotipa! ¡Otero para ti! ¡Angelito dieciséis! ¡A cantar y moza motoya robocot! ¡Pocotito! ¡Para que sucese en mi! ¡Pocotito! 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 Para el Libre y el Niño ZM Campeñitas Niñas de Grisaz Para Manny Muñoz Para el Chico y San Jelita 2 Para el Telen Niñas Sin Amor Para Cali Vía y ZM Me está llamando Mister Bando TV Y mi niño de los míos Para Manny Muñoz y Pico y Chico ZM El perro se puso Sacan hola Juanito Capito ZM El sonido se sacó a nivel Esquina sube el movimiento Pero te verás que hoy Saban Para Telen Pachito Zan Antonio Y la Bella Zajalí La Bala llegó antes No quiero ir Ni te encane O salvado con espacio impresionante Reforzado Pitero Zajalí Y Zulina Caro Amor impresionante Saban Algaro 187 Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Y yo me llamo Alejandro a mi hermano Mi hermano Me llamo invitando Para Timbali Y con la mera de ver Tú me dices Que me abuzo el niño De los mil lachos Para pibis, y con chico lo hacen Desde pequeña pocola, no lo doy en esto Para el nuevo en victoria Para apoyar a manchitos rojas Este es el privato de... Este es el privato de... Siempre Para el nuevo en victoria Para el nuevo en victoria Para el nuevo en victoria Para apoyar a manchitos rojas Este es el privato de... Este es el privato de... Este es el privato de... Al dito pibis Ratoncitos Escenares de sabor Y quítalos a caliente Y sabor, amor, amor La tinta caigo Te danos Bienvenido yo Y si te hablas tú Súbete al viento rojo Y al baile con la pan Omar Rojas Simplemente impresionante Patunes Más